Bueno Leo, bienvenido a San Luis, contanos qué estás haciendo por acá, qué te trae por nuestra ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, hace tiempo que venía conversando con Martín, me había pedido que en algún momento que tuviera libre si quería venir a visitarlo y bueno, justo dejé de trabajar y estaba a la disposición del tiempo, así que aproveché para venir a visitarlo y a conocer San Luis que nunca había estado. Bien, sabemos que lo tuviste a Martín como compañero y también como jugador en Colón. ¿Sabés el trabajo que está haciendo él acá? ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, sí, porque conversamos seguido, aunque no lo estemos viendo muy seguido por el trabajo de él o porque yo estaba trabajando, sé que está coordinando, que está haciendo un buen trabajo, ya inició el año pasado y estuvieron ahí instancias finales de poder ascender y es un proyecto muy lindo en el cual sé que está el apoyo dirigencial y él se siente muy a gusto, creo que eso es importante. Bueno, hace una semana te tocó salir del Banco de Argentinos Juniors, ¿qué análisis hacés de tu paso por el equipo de la paternal? Un análisis positivo, creo que tuvimos un buen comienzo de torneo, como fue el torneo pasado, en el cual se hizo una buena sumatoria de puntos. No tuvimos un buen comienzo en este torneo, después pudimos emparejarlo y estuvimos cómodos en rendimiento y en resultados y después tuvimos un bajón futbolístico que no nos permitió sumar lo que pretendíamos y es por eso que por ahí tomamos la decisión de dar un paso al costado. Con la vorágine que hay hoy en el fútbol en torno a los resultados, ¿crees que es posible llevar adelante algún proyecto en algún club? Mira, yo la verdad que estaba muy a gusto, estaba muy conforme con la dirigencia porque siempre nos dieron el apoyo, siempre tuvimos la posibilidad de trabajar tranquilos, pero es lógico que si los resultados no llegan y uno no encuentra respuesta de los jugadores, yo nunca suele tener un cargo, entonces los proyectos se pueden llevar a cabo en la medida que haya una dirigencia coherente en el cual respalde y apoyo lo que uno hace. Después también está en uno en saber decidir si es factible seguir o no en base a esos resultados. Sos uno de los jugadores más ganadores en la historia de River, por eso no podemos dejar de preguntarte por el momento de River, ¿cómo lo vivís más allá de que hoy no estés en el club? River tiene un torneo parejo, estuvo momentos buenos, momentos malos, creo que si es por rendimiento tendría que tener una sumatoria mayor a la que hoy tiene, pero bueno, la incertidumbre y el no acomodarse y ser lo regular que todo entrenador busca para su plantel le hace de que por ahí no haya tenido los mejores resultados, pero uno sabe perfectamente de que Matías tiene la capacidad como para poder sacarlo adelante y tener la sumatoria que verdaderamente detende para poder reforzarse y poder pelear el campeonato que viene. ¿Qué sensaciones te generó tu último paso por River? ¿Por ahí no fue una salida muy clara porque en principio se te iba a respetar el contrato, te tocó salir antes de tiempo? Ya pasó, es algo que quedó en el olvido, yo sé perfectamente de que en el comienzo cuando José en aquel momento nos fue a buscar, sabíamos que fue un momento difícil, nosotros le dimos la espalda, en ese momento tuve una posibilidad de conseguir buenos resultados, después revisada la pretemporada los resultados no fueron los mejores y bueno, se terminó un ciclo en el cual cuando los resultados no están, es lo que decía anteriormente, muy difícil de que haya una continuación de trabajo. Por ahí no gustó la forma, pero bueno, ya quedó muy pasada. Por último, ¿las puertas para volver a River seguramente estarán abiertas o es algo que por ahora no te lo representás? No, a lo mejor uno lo que piensa en el momento que está libre es en ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal para poder mejorar, estar abierto a cuando aparezca una oferta poder analizarla, a ver si es conveniente o no el hecho de comenzar a trabajar nuevamente, pero no es que uno está pensando, tengo que volver a este lugar o si tiene que llegar dentro de un año o dos años, no. El destino de uno, digamos, se va a seguir dando en base a las posibilidades que uno tenga, a la sinceridad y al profesionalismo que uno siempre le pone para poder crecer y para poder conseguir los resultados y en el mañana nunca se sabe si uno va a tener la posibilidad de poder volver. Bueno, muchas gracias por la amabilidad y bueno, que disfrutes tu estadía aquí en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.